Buenas tardes, nos encontramos en la avenida Vázquez, en la zona norte de la ciudad de La Paz. Llega el presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, para participar de la conmemoración de los 50 años de aniversario de las cooperativas mineras del país FENCOMIN. La Federación de Cooperativas Mineras FENCOMIN este 21 de diciembre celebra más de medio siglo de vida. Una de sus características es uno para todos y todos para uno. FENCOMIN constituye la cabeza de uno de los sectores productivos de mayor crecimiento del país. Hoy sería impensable el desarrollo minero sin el aporte laboral y económico del cooperativismo minero boliviano. En este proceso FENCOMIN asume un rol fundamental, no sólo en materia productiva, sino también en cuanto a su contribución decisiva en la consolidación de la vida democrática del país. Conscientes y comprometidos en que la sociedad boliviana debía avanzar hacia el derroteo de dignidad, equidad y una democracia acorde a los desafíos de la historia contemporánea, FENCOMIN lucha por la vigencia de un Estado de Derecho que se apropiaban de la riqueza del país contra los defensores del neoliberalismo, luchando en las calles y haciendo escuchar su voz junto a la voz del pueblo. Autoridades de gobierno han reiterado en varias oportunidades que no se puede olvidar su participación activa en la aprobación y vigencia de la constitución política del Estado que hoy le otorga un nuevo rostro a la vida política, social, cultural, productiva y jurídica del país. Ya se encuentra el primer mandatario para poder conmemorar los 50 años de FENCOMIN. Escuchemos, el acto ya inicia. Todas las federaciones quienes están reunidos, vamos a tomar, por favor, nuestro lugar. Vamos a iniciar con la venia de nuestro Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Emo Morales AIMA. Iniciamos el acto conmemorativo de los 50 aniversarios de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Por favor, vamos a invitarles a ponerse de pie. Y, vamos a empezar con el programa, como número uno, tenemos himno del Estado Plurinacional de Bolivia. Buen asiento, por favor. Primer Congreso Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, auspiciada por la Federación Regional de Cooperativas Auríferas, esto de Tipuani, y además el Consejo Central de Cooperativas Mineras del Departamento de Potosí. Continuamos con más del programa protocolar, conmemorando los 50 años, bodas de oro de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. Como número dos, tenemos palabras de bienvenida a cargo del Presidente de Consejo de Vigilancia de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia, compañero Víctor Flores Vizcarra. A quien le invitamos, por favor, por este lado. Bueno, gracias, Presidente. En principio, saludar a nuestro Presidente, Juan Evo Morales Ayma, y saludar también al Ministro y a las autoridades, diputados del Sistema Minero Boliviano. También saludar a lo que es las federaciones departamentales, regionales y a todos los presentes. Tenga buenas tardes. Compañeros, el Sistema Cooperativo Boliviano es la vanguardia del proceso de cambio, es la vanguardia de la democracia, compañeros. Yo creo que, como Sistema Cooperativo Boliviano, tenemos que defender la democracia hasta el último momento, compañeros. Compañeros, el Sistema está cumpliendo 50 años más de vida, compañeros, y eso nos orgullece a todo el Sistema Cooperativo Boliviano. Compañeros, una vez más, saludar al Presidente Evo Morales, el Presidente que ha cambiado lo que es todo en Bolivia, y eso quiero augurar, compañeros, porque nuestro Presidente es el único compañero del Sistema Boliviano. Bueno, compañeros, no más que decirles a ayudarme y darle la bienvenida, disculpe, señor Presidente, darle la bienvenida a este aniversario de 50 años del Sistema Cooperativo Boliviano. Y compañeros, no más, nada que decir, ayudarme a decir, ¡Viva el Sistema Cooperativo Boliviano! ¡Que viva! ¡Viva el Presidente Evo Morales! ¡Que viva! Gracias, compañeros. Heroicos mineros, baluantes del cooperativismo minero, pulmones de la minería boliviana. Vamos a continuar con más del programa, como número 3 tenemos, vamos a invitarles, por favor, antes a ponerse de pie nuevamente, vamos a entonar el himno a FENCOMIN. ¡Viva el Presidente Evo Morales! ¡Suscríbete al canal! 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 de desespaldar la repostulación de la gestión 2020-2025. De la misma manera, hermano presidente, nosotros estamos conscientes de cuál ha sido la lucha y el trabajo incansable que usted ha trabajado para el bien de toda Bolivia entero. Pero, usted, hermano presidente, no mide horarios de trabajo ni feriados. El resultado de aquello es que tenemos los resultados de proyectos que hemos ido beneficiándonos en toda Bolivia, particularmente nuestra Federación Nacional de Cooperativas Mineras a nivel de toda Bolivia. En ese entendido, reitero, hermano presidente, agradecer la presencia de poder festejar este 50 años de lucha de una vida institucional que cumple nuestra Federación Nacional de Cooperativas a nivel de toda Bolivia. Quiero también expresar, tenemos las federaciones de cooperativas a nivel de Bolivia en los nueve departamentos, hermano presidente. Entonces, en ese entendido, yo quiero, para terminar, ayúdenme a decir que viva la Federación Nacional de Cooperativas Mineras de Bolivia. ¡Que viva! ¡Que viva! ¡Que viva el proceso de cambio! ¡Que viva! ¡Que viva nuestro hermano presidente del Estado Provincial Nacional de Bolivia! ¡Que viva! Muchísimas gracias y que sea en buena hora, compañeros. Desde las nevadas, montañas heladas, como del sur, sus sentinelas, inmortales y desde los llanos orientales, los mineros cooperativistas, obviamente, con el eslogan un solo cuerpo, una sola voluntad, una sola fuerza. A continuación, tenemos la promulgación de la ley 1140 y la modificación de la ley número 535 del 28 de mayo de 2014, de minería y metalurgia y de la ley 845 del 24 de octubre de 2016. ¡Fuerte en los aplausos! En estos momentos hace también, o más bien firma, nuestro presidente Evo Morales promulgando la ley 1140, mencionamos, reiteramos también esto que es importante, la modificación de la ley 535 del 28 de mayo de 2014, de minería y metalurgia y la ley 845. ¡Otro aplauso, por favor! A continuación, tenemos palabras de circunstancia a cargo de nuestro presidente del Estado Plurinacional, Evo Morales Aima. ¡Fuerte los aplausos! Muchas gracias, hermanas y hermanos. Un saludo especial al presidente de Bencomín, hermano Feliciano Mamani, y a toda su directiva de Bencomín, hermano canciller, hermano ministro de la minería, asambleístas nacionales departamentales que representan a las cooperativas mineras de Bolivia, invitados especiales y a todos los amigos de la prensa. Primero agradecer por la invitación a participar, para dar un homenaje a los 50 años de vida de nuestras cooperativas mineras de Bolivia. Felicitar y desear mucho éxito a su aniversario, y como siempre, un trabajo coordinado, reconociendo un sector muy importante, no solamente como movimiento social, sino en la economía nacional. Usted sabe muy bien, ex-dirigente sabe muy bien, en algún momento se presentó que los técnicos de la Comibol pensando en eliminar a las cooperativas. Yo le dije, cooperativas va a haber de por vida, por tanto no hay que pensar que va a desaparecer. ¡Aplausos! Reconozco y respeto fundamentalmente el aporte en la defensa de la democracia y sobre todo en los últimos tiempos en la defensa de nuestro proceso. Yo me acuerdo perfectamente, uno de los sectores que orgánicamente acordó, decidió participar conjuntamente con nuestro instrumento político, justamente ha sido las cooperativas mineras de Bolivia. Les doy muchas gracias, hermanas y hermanos. Eso viene del 2002, 2005, no es reciente. En estos tiempos, donde quiere volver el neoliberalismo, nuevamente siento que los movimientos sociales están fortalecidos. Imagínense, hermanas y hermanos, lo que está pasando en Argentina, en Brasil, un total retroceso. Bueno, respetamos, serán presidentes electos democráticamente, será el modelo neoliberal de suelo de problemas, pero cada día estamos escuchando la situación social, económica, va empeorando, sin crecimiento económico. Mientras en Bolivia, gracias a los movimientos sociales de toda Bolivia, que los programas son padridos del pueblo boliviano, nuestra economía va bien. Me ha sorprendido las últimas informaciones del día de ayer, y están en alguna manera de comunicación de hoy día, que el próximo año, Bolivia va a seguir creciendo económicamente. Es el aporte de todas y todos. Y nuestro modelo económico, ¿cómo se resume? En Bolivia, el Estado encabeza la inversión pública, acompañado por el sector privado, pero también por el sector cooperativizado, y fundamentalmente las cooperativas mineras de Bolivia. Muchas gracias por ese aporte, hermanas y hermanos de cooperativas. Pero también la participación permanente de cambiar normas, de decretos supremos, ustedes orgánicamente están bien informados. Yo quiero decirles que este trabajo va a continuar, pero también a ver cómo aportar, ayudar, para no seamos el clavo de algunos ingenios. Sabe nuestro hermano presidente, cómo también ustedes pueden participar para mejorar el aspecto productivo. Con el gabinete económico hemos considerado aportar en las inversiones, es aportar en el sector de las cooperativas mineras en temas productivos. Mucho depende también de los proyectos que ustedes puedan garantizar para el bien de ustedes y de sus socios. Hermanas y hermanos, hoy día estuve con el compañero Fede Comín, creo, del norte de Potosí. He visto tantas cooperativas, un poco me he puesto celoso, creo que en Colquichaca están eliminando al movimiento indígena originaria. Preocupado, pero después me informo, claro, hay que hermanos llamados mineros, agro-mineros, a veces se ponen poncho, a veces se ponen garotojo, eso me ha dejado tranquilo. Somos una familia, familia que venimos de las naciones originarias, somos pueblos milenarios, dueños de esta nobre tierra, por tanto, tenemos la obligación como defender nuestras formas de vivencia, nuestras formas de distribución de la riqueza y eso nos ha permitido mejorar la situación social en nuestra querida Bolivia. Hermanas y hermanos, yo no sabía que era un local la fiesta, no quiero perjudicar la fiesta, se queda hermano canciller y aquí hermano ministro, quiero recomendarles, al ministro no se tumba fácilmente. Hermanas y hermanos, nuevamente, con muy respeto y admiración, esos 50 aniversarios de nuestra cooperativa minera, mucha suerte, mucho éxito y seguiremos trabajando no solamente por cooperativas mineras, sino Estado y cooperativas por nuestra querida Bolivia. Felicidades y mucha suerte. Que viva la cooperativa minera de Bolivia, que viva nuestro proceso de cambio, muchas gracias. Otro aplauso por las palabras de nuestro hermano Presidente Las palabras del Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia, Evo Morales, quien ha participado en la conmemoración del aniversario número 50 de la Federación de Cooperativas Mineras de Bolivia, FENCOMIN. El Presidente de Morales ha promulgado la ley número 1140 de modificación de la ley número 535 del 28 de mayo del 2014 de minería y metalurgia y de la ley número 845 del 24 de octubre del 2016. Bueno, ahí nos vamos a continuar el primer mandatario ha rendido homenaje en nuestros 50 años de vida de las cooperativas mineras reconociendo al sector por su aporte social y económico. Presidente, Buenas tardes, saludar también al compañero Feliciano, a todos los compañeros presidentes de las diferentes federaciones departamentales y regionales de todo el país. Mil disculpas por la demora, compañero presidente, compañero canciller, recién llegué de un centro minero y prácticamente llegué casi gracias al teleférico, realmente, mil disculpas por la tardanza. Presidente, yo quisiera compartir algunos elementos importantes de la ley que usted ha promulgado hace unos minutos y que es un tema importante y fundamental. El presidente expresó un elemento importante, que las cooperativas son una realidad social, son una realidad económica en todo el país y quiero reflejar este elemento, presidente. En el sistema cooperativo nacional, tanto las cooperativas tradicionales como las cooperativas auríferas, representan aproximadamente cerca de 140 mil trabajadores, presidente, de manera directa. Y me refiero no simplemente productores, incluso compañeros que trabajan en los ingenios que tratan la carga que producen los compañeros cooperativistas. Esto representa aproximadamente, presidente, si multiplicamos por cinco miembros, la familia, cerca de 700 mil personas, de manera directa, dependen de la actividad productiva minera cooperativa en todo el país. El segundo elemento, presidente, es que las cooperativas se han constituido en los ejes económicos de varios municipios del país. Y me refiero a municipios auríferos y también a municipios que tienen producción tradicional de complejos o estaño. Es decir, la economía del municipio depende prácticamente de la actividad productiva y el movimiento económico que generan las cooperativas mineras en todo el país. Y ese es un hecho que debemos valorar de manera positiva. En nuestra gestión, lo que estamos haciendo prácticamente es sanear la actividad y la titularidad productiva de todas las cooperativas en todo el país. Que ese es un reto muy importante. muchas cooperativas lamentablemente no sanieron su actividad y lamentablemente el neoliberalismo nunca coadyuvó a la formalización productiva. Y de hecho, desde que promulgamos la constitución y el proceso de adecuación de los contratos mineros, prácticamente estamos ya formalizando la actividad productiva de las cooperativas en los nueve departamentos de todo el país. Y presidente, la ley que usted acaba de promulgar, primero, que está reconociendo un elemento importante. Las cooperativas eran invisibilizadas y las cooperativas prácticamente eran tratadas como cualquier actor minero sin tomar en cuenta las características productivas de las cooperativas. Y la característica productiva tiene que ver fundamentalmente con el uso intensivo de la mano de obra y por eso hemos creado nosotros en esta ley el contrato cooperativo minero. Es decir, hoy en día la Corporación Minera de Bolivia tendrá una relación particular y especial con las cooperativas mineras de manera puntual y concreta. Un segundo elemento y los compañeros debo valorar de manera positiva, nunca las cooperativas han renunciado y han impedido la fiscalización. Es decir, en varias reuniones que sostuvimos han expresado la necesidad de la fiscalización y por eso estamos ratificando que esta fiscalización se va a llevar adelante a través de la autoridad de fiscalización de cooperativas en todo el país. Y ese es un elemento importante que debemos valorar. Pero además, Presidente, estamos estableciendo con mucha claridad como estamos en este proceso de adecuación de contratos mineros que son contratos de adecuación de los viejos contratos mineros que tuvimos en la Comibol ya sean contratos de arrendamiento o los contratos mineros que se tenían en la JAM, en ese momento la superintendencia por portenencias o por concesiones, hoy en día no se va a paralizar la actividad minera productiva en ese proceso de adecuación, mientras dure su proceso de adecuación, la actividad productiva se seguirá desarrollando con mucha normalidad, compañero Presidente. Por lo tanto, esta norma, Presidente, que usted ha promulgado por primera vez y eso quiero decir y saben bien los compañeros que están presentes aquí, conocen muy bien, por primera vez estamos visilizando de manera clara a las cooperativas mineras en una norma y las cooperativas mineras hoy tienen nombre y apellido en la actividad productiva y ese es el paso grande que estamos dando porque nuestra constitución reconoce al actor privado, al actor estatal y a las cooperativas como actor productivo y esta norma está visibilizando a las cooperativas en todo el país, hermano Presidente. Y eso, Presidente, no lo pudimos lograr y quiero remarcar también, está el compañero Feliciano y antes de la directiva del Presidente, nos ha pedido que trabajemos de manera concreta y puntual con las cooperativas mineras, es decir, sanear la relación que tienen con la Corporación Minera de Bolivia, ese es un trabajo que hemos hecho y el Presidente nos ha convocado a más de una reunión en Palacio, más de una reunión y también en la Casa del Pueblo y acá hay varios testigos que nos han dado tarea para resolver y prácticamente ese decreto supremo que está resolviendo y está saneando la deuda que tienen las cooperativas con la Comibol está prácticamente vigente lo que nos va a permitir en el corto tiempo yo diría un año y medio aproximadamente resolver este tema que estamos arrastrando Presidente de cerca de tres décadas entonces hoy estamos resolviendo ese tema y sintámonos orgullosos y por eso Presidente yo quiero brindar porque es un privilegio y un honor trabajar con usted un hombre que tiene la capacidad de ver a todos los actores de la sociedad boliviana en su conjunto y prácticamente la relación con las cooperativas mineras es tener una relación con el pueblo y con los compañeros y compañeras que generan riqueza por eso Presidente quiero brindar por estos 50 años de esta gloriosa Federación Nacional de Cooperativas Mineras y que sigamos construyendo nuestra patria salud Presidente salud compañero Feliciano compañeros fuerte los aplausos la promulgación de la ley 1140 y la modificación a la ley 3535 en este caso en conmemoración a los 50 años de vida de la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN el Presidente Evo Morales ha promulgado la ley número 1140 de modificación de la ley número 535 del 28 de mayo del 2014 de minería y metalurgia y de la ley número 845 del 24 de octubre del 2016 la ley promulgada reconoce el contrato cooperativo minero y la comibol tendrá relación con las cooperativas de manera concreta esta norma por primera vez está con esta norma por primera vez está visibilizando a las cooperativas mineras es importante destacar que se ha dado homenaje a los 50 años de vida de las cooperativas mineras reconociendo al sector por su aporte social y económico algunos reconocimientos al presidente Evo Morales la presente ley tiene por objeto modificar la ley número 535 del 28 de mayo del 2014 de minería y metalurgia y la ley número 845 con la finalidad de regular las relaciones entre el estado y las cooperativas mineras es la información que les hemos dado a conocer desde la avenida Vázquez en la zona norte de la ciudad de La Paz con la presencia del presidente Evo Morales conmemorando los 50 años de fe en comisión